Pues nada, vamos a ver si matamos algo Letus Rex este. Como siempre cuando se pasa un portal hay que llamar otra vez al robot este porque desaparece al atravesar portales. A veces se me olvida y voy sin él. Estoy en nivel 36 y he de decir que últimamente estoy muriendo un poquito más. Ya no es tan invulnerable mi personaje como parecía antes. También he de admitir que a veces soy un poco cabezón y estoy contra un bicho fuerte y en vez de darle dos golpes, correr, volver, otros dos golpes, etc. Pues me pongo a darle 25 golpes seguidos y a comerme los 25 golpes que me da él, seguidos. Madre mía. Algo me roba el maná por aquí porque esto no es normal. Oh, maná draining tenía ese hombre. Hombre por llamarlo de alguna manera. Atravesaré esto, se me irá el tío este. Se me olvidará llamarlo de nuevo, ¿no? Oye, pues seguí ahí, ¿eh? Boletus Rex, ahí. No. La verdad es que el veneno de estos niveles de hongos me está haciendo bastante daño. Y yo tengo como 155 de defensa contra veneno. Que igual no es mucho, no sé cómo funciona esto. En el diablo eran porcentajes, ¿no? Tenías pues un 75 que estaba limitado hasta 75 si no tenías alguna habilidad especial o alguna modificadora especial en alguna armadura que te lo podía subir incluso hasta 90. Que era el máximo, que era el máximo. Podías subir las resistencias a ciertos elementos hasta el 75 o hasta el 90 en casos especiales. Y eso era simplemente un porcentaje directo. Del daño que te fuese a hacer un ataque se reducía en ese porcentaje. Si tenías 65%, que era el máximo normal, pues a fuego, pues los ataques de fuego te hacían la cuarta parte de daño. Ya está. Y aquí parece que va por números que pueden ir por encima de 100 y no son un porcentaje. No sé si eso se resta de alguna manera del daño o qué. Bueno, pues parece que no me ha costado demasiado matar a este hombre. Vamos a limpiar un poco la zona. Más que nada por amor propio. A ver qué nos dan. Y ya está. Lo dejamos aquí.